Bien Muy bien, te van otra vez La quinta es la vencida A carajo A carajo A ver que ahora pega un jalón Si quieres aflojale un poquito porque está como duro Me da miedo ese naño Yo me callo Es que se traigo ño A carajo Uy Una cachama, una cachama grande Ay, una cachama grande Muy bien, muy bien Muy bien Esteban, que belleza con lombriz Saltó y pelió hermoso Mira, mira la chica Hermosa Unimas El